Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica, embajador designado por la República de Chile ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto informativo, lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera la agenda de trabajo de la diplomacia bolivariana de paz para fortalecer las relaciones con países hermanos... Con honores al excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica, embajador designado por la República de Chile ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador designado de la República de Chile, atención presente, ¡eh! ¡Gracias! 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 El presidente Nicolás Maduro recibe el embajador designado de la República de Chile en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica, quien presenta sus credenciales al jefe de Estado venezolano. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica, embajador designado por la República de Chile ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora en el Salón Sol del Perú, el apretón de manos, el recibimiento cordial del presidente Nicolás Maduro en este encuentro histórico que se apunta al desarrollo de temas comunes y ampliar el mapa de cooperación estratégico para elevarlo al más alto nivel en esta nueva era de relacionamiento y de diálogo político. Ha señalado el presidente Gabriel Boric en su intervención ante la cumbre de jefes suramericanos que hay un punto de partida para una nueva etapa al referirse a la retoma de las relaciones diplomáticas con nuestro país. Mientras que el embajador de Chile en Venezuela, excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica, manifestó. Me siento muy honrado del encargo que me ha conferido el presidente de la República en una misión que es muy importante para Chile. Allí entonces el saludo a la delegación presente en el Palacio de Miraflores, la delegación de la República de Chile. Nos referimos al honorable señor Roberto Araos, ministro consejero del consulado de la República de Chile en Caracas. El honorable señor Miguel Meneses, consejero de la Embajada de la República de Chile. El honorable señor Vadín Vellón, tercer secretario y vicecónsul del consulado de la República de Chile en Caracas. Se acompañan por la delegación venezolana el canciller de Venezuela, Iván Gil, así como también el viceministro para América Latina, Rander Peña. El vicepresidente de comunicación e información, Freddy Ñáñez, entre otras autoridades. Así renace una nueva etapa de relaciones bilaterales Chile-Venezuela, con la esperanza, con la palabra, como compromiso de avanzar ante las nuevas coyunturas que permean América Latina, en la que los pueblos se proponen transitar unidos para hacer frente a la arrogancia imperial y al neocoloniaje y construir el mundo multicéntrico, del que también puso en escena el comandante eterno Hugo Chávez y quien abrazó también a los idearios de Salvador Allende. Chile también es referencia de la construcción del socialismo en el bloque latinoamericano. Una etapa en la que Chile y Venezuela ponen sus capacidades a favor de las mayorías para crear bienestar, para crear felicidad social, a través del desarrollo industrial, comercial, educativo, cultural, y en la que nuestro país expone sus potencialidades con la agenda económica bolivariana, apuntando siempre a esas nuevas victorias comerciales, a la sustentabilidad, a la Venezuela potencia, que se pone entonces de manifiesto en este momento, en este bloque latinoamericano, que comienza entonces a surtir un nuevo efecto, unas nuevas relaciones, un nuevo relacionamiento basado en la cooperación, el respeto mutuo, y también en el respeto a la autodeterminación de los pueblos de estas acciones. Rescatamos que durante los incendios forestales registrados en el mes de febrero en la Nación Austral, el gobierno bolivariano envió un contingente de la Fuerza de Tarea Humanitaria a Simón Bolívar para apoyar en la extinción de las llamas y cooperar a favor de la vida y del ambiente. También rescatamos que ambos gobiernos han establecido mecanismos de cooperación para atender los asuntos asociados a la migración venezolana en el sur. En días recientes, a través del plan Vuelta a la Patria, retornaron a Venezuela 115 con nacionales desde Chile. El embajador plenipotencial es designado en la República de Chile, en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo el señor Jaime Gasmurri Mujica. Es un político de 79 años que milita en el Partido Socialista y ejerció como senador en su país por más de 20 años, entre 1990 y 2010. Antes de ser designado como embajador de Chile ante Venezuela, el diplomático cumplía funciones como ministro del Tribunal Calificador de Elecciones Tricel para el periodo 2020-2024. Paralelamente a su carrera política, el excelentísimo señor Jaime Gasmurri Mujica ha formado parte del Consejo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, del Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Sociedad de Economistas Agrarios de Chile y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Le vemos entonces en las pantallas de Venezolana de Televisión este ameno encuentro que da cuenta de estas relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela que ahora retoman con mucho más fuerza este rumbo hacia la cooperación, hacia los lazos de amistad, de cooperación y también de complementariedad, siempre bajo las bases del respeto mutuo. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Emmanuel Pineda, embajador designado por la República Francesa ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Está en desarrollo la agenda de trabajo de la diplomacia bolivariana de paz liderada por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros quien en breves minutos estará recibiendo las cartas credenciales del embajador planipotenciario designado por la República Francesa en la República Bolivariana de Venezuela excelentísimo señor Emmanuel Pineda quien es recibido con los honores correspondientes a su investidura a esta hora en el Palacio de Miraflores. Honores al excelentísimo señor Emmanuel Pineda embajador designado por la República Francesa ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo embajador designado de la República Francesa ¡Atención presente en ER! COLE Firm단展 ¡El hombro! El excelentísimo señor Emanuel Timbera es recibido por el canciller Iván Gil las relaciones diplomáticas entre la República Francesa y la República Bolivariana de Venezuela con sus líderes, los presidentes Emanuel Macron y Nicolás Maduro Moros levantan las banderas de la victoria del diálogo político a favor de los pueblos y ratifican que el camino del encuentro es y será el del reconocimiento mutuo y del respeto a la autodeterminación de los pueblos Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Emanuel Pineda embajador designado por la República Francesa ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Continúa la agenda de trabajo, apreciamos la llegada al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores del excelentísimo señor Emanuel Pineda embajador plenipotenciario designado por el presidente de la República Francesa Emanuel Macron en la República Bolivariana de Venezuela y con ello el apretón de manos que da cuenta del encuentro de dos naciones que se han hermanado por el respeto a la democracia y a la voluntad soberana de los pueblos agradable este encuentro por demás emotivo e histórico que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a esta hora saluda a la delegación presente de la República Francesa el honorable señor Thomas Liefaul, ministro consejero de la embajada de la República Francesa el honorable señor Frank Jocelyn, cónsul de la embajada de la República Francesa así como también el honorable señor comandante Thierry Papón, agregado policial de la embajada de la República Francesa también están presentes las autoridades venezolanas el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gili el vicepresidente para la comunicación e información, Freddy Ñañez reiteramos para quienes a esta hora nos sintetizan a través de las pantallas de venezolana de televisión que son imágenes que quedan para la historia republicana como un acto de diplomacia y de reconocimiento a la investidura y al liderazgo político del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros líder latinoamericano caracterizado por el diálogo fecundo con Naciones Hermanas y por la diplomacia bolivariana de paz que legó el comandante eterno Hugo Chávez recordamos además en este encuentro que el gobierno bolivariano designó Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa para establecer lazos sólidos, construir puentes de entendimiento y comprensión reflejando la verdad del pueblo venezolano de esta manera se amplían los horizontes del entendimiento del trabajo fecundo entre ambas naciones, especialmente desde Venezuela la agenda económica bolivariana con sus 18 motores para impulsar el desarrollo del intercambio comercial con unas relaciones del ganar-ganar la expansión de las fuerzas productivas que se apuntan al crecimiento económico de la Venezuela potencia que se pone en ese contexto comercial, político, social, cultural, educativo y que también coloca pues estas potencialidades naturales, científicas, innovadoras e industriales todo esto con el objetivo de avanzar en materia agroalimentaria, energética que han sido los fuertes entre ambas naciones todas al servicio, al intercambio diplomático y del sector privado que también se apunta a estas relaciones que se vienen dando entre ambas naciones y que tiene su mirada puesta en el multilateralismo en la construcción del mundo multicéntrico sobre todo en estos tiempos de nacimiento del mundo nuevo donde Venezuela dice presente en las imágenes las acciones diplomáticas para consolidar el diálogo como vía del respeto a la soberanía de los pueblos en este marco del recibimiento de las cartas credenciales del embajador plenipotencial y designado por la República Francesa en la República Bolivariana de Venezuela el excelentísimo señor Emanuel Pineda les comentamos que su carrera política se ha enmarcado en el cumplimiento de labores como segundo secretario en Lisboa, Portugal ha sido consejero político en la representación permanente de Francia ante las Naciones Unidas en Ginebra así como jefe de la misión de apoyo a los sectores estratégicos, empresas y economía internacional asimismo en el año 2019 ejerció como embajador extraordinario y plenipotencial en Honduras cargo que ocupó antes de presentar el pasado 10 de agosto las copias de estilo como embajador de Francia ante Venezuela al canciller de la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil para hoy consagrar su carrera diplomática en nuestra nación por instrucciones del presidente Emanuel Macron en ese mismo contexto también rescatamos parte de la historia reciente y es que en noviembre del año 2022 durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la COP 27 el dignatario venezolano Nicolás Maduro sostuvo un ameno encuentro con su homólogo francés Emanuel Macron y allí con el diálogo y la palabra de paz el jefe de Estado le señaló que Francia debía jugar un papel positivo y en contraposición el mandatario francés también manifestó su voluntad para comenzar un trabajo bilateral hoy este encuentro es parte de esa respuesta de la nación europea presente en el Palacio de Miraflores Caracas el excelentísimo señor Milton Rengifo Hernández embajador designado por la República de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a esta hora en el Palacio de Miraflores el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros se dispone a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador plenipotenciario de la República de Colombia en Venezuela excelentísimo señor Milton Rengifo quien cumple con el protocolo internacional para su acreditación los liderazgos políticos regionales de los presidentes Nicolás Maduro Moros y de Gustavo Petro hacen gala de la diplomacia de paz el excelentísimo señor Milton Rengifo Hernández embajador designado por la República de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con vista al excelentísimo embajador designado de la República de Colombia atención presente ¡Ey! ¡Gracias! 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 El saludo y la muestra de afectos señala el rumbo de ambos siglos por las sendas del desarrollo, del entendimiento y del avance en la región como bloque suramericano que construye la felicidad social como legado del libertador Simón Bolívar para llenar las imágenes es recibido el nuevo canciller de Colombia por el canciller venezolano Iván Gil Pinto Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores Caracas el excelentísimo señor Milton Rengifo Hernández embajador designado por la República de Colombia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Esa es la agenda de la diplomacia bolivariana de paz y con ello el emotivo encuentro entre el embajador plenipotenciario de la República de Colombia en Venezuela excelentísimo señor Milton Rengifo y el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros allí el apretón de manos el encuentro por demás emotivo que da cuenta de una nueva página de la historia de la paz, de la esperanza y del desarrollo que se construye entre ambas naciones para transitar hacia el futuro de cooperación estratégica de intercambio comercial y de encuentro diplomático que además tributa al bienestar de los pueblos a la superación de la pobreza y de los problemas sociales heredados de los gobiernos neoliberales el presidente Nicolás Maduro saluda a la excelentísima señora Diana Oviedo esposa del embajador de la República de Colombia y a la señorita Natalia Rengifo hija del embajador de la República de Colombia del perfil diplomático le podemos decir que el excelentísimo señor Milton Rengifo fue designado el pasado 5 de junio en sustitución de Armando Benedetti es politólogo se ha desempeñado como subsecretario de ambiente y luego de asuntos locales y de desarrollo ciudadano de su país desde el año 2000 al año 2006 estuvo como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia entre los años 2006 y 2010 fue asesor de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Gustavo Petro entre 2012 y 2015 trabajó en la alcaldía de Bogotá en las secretarías de gobierno y de medio ambiente y durante 12 años trabajó para el entonces senador Gustavo Petro como asesor legislativo en el Congreso de Colombia también trabajó como asesor independiente con la Unión Europea y también con el Servicio Nacional de Aprendizaje los vínculos entre Venezuela y Colombia que se establecieron en estas relaciones diplomáticas el 27 de noviembre del año 1831 en la actualidad atraviesan uno de sus mejores momentos gracias a la voluntad política de los presidentes Maduro y también del presidente Petro de este contexto también podemos destacar que el presidente de la nación colombiana ha visitado tres veces a nuestro país desde que ha llegado al poder político en agosto pasado en la actualidad los dos países trabajan en la reconstrucción de una agenda bilateral amplia robusta en beneficio de ambos pueblos en los que destacan la concreción de una zona económica con la apertura de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en este mismo año a comienzos de este mismo año se ha precisado como lo refleja el portal web de la Cámara de Integración Económico Venezolano-Colombiana Cabecol que el intercambio comercial entre ambas naciones en el primer trimestre del año 2023 asciende a 187 millones de dólares en referencia a lo que ha sido la comercialización de productos químicos orgánicos fundición hierro acero combustible aceites minerales aluminio y manufacturas así van en crecimiento estas relaciones entre ambas naciones gracias a la voluntad política del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros también del presidente Gustavo Petro en lo que ha sido el desarrollo de estas relaciones diplomáticas fructíferas igualmente podemos también destacar que en el primer trimestre del año 2023 se registra un incremento de las exportaciones venezolanas hacia Colombia pasando de 16.9 millones de dólares a 42.2 millones de dólares representando una expansión del 150% en comparación con el mismo periodo del año 2022 esto ha sido gracias a la voluntad política de trabajar por el desarrollo sostenible de los pueblos por la paz por superar todo el periodo de esa democracia del oscurantismo que reinó con el gobierno saliente que se dedicó a agredir a Venezuela y que en esta nueva etapa pues renace una nueva relación diplomática entre ambas naciones para el crecimiento el desarrollo el respeto a la autodeterminación de los pueblos por otra parte también han decidido crear un canal de comunicación directo para intercambiar informar y fortalecer la interacción en el ámbito de inteligencia dar continuidad a las reuniones entre las unidades operativas con jurisdicción en la zona fronteriza para eliminar las amenazas los factores de riesgo existentes como los grupos estructurados de delincuencia transnacional como los Tancol así como contra los grupos de delincuencia común que afectan la tranquilidad de las poblaciones por su parte también Venezuela coopera con el diálogo de paz en este cuarto ciclo de conversaciones para lograr un entendimiento favorable entre delegados del gobierno colombiano y la guerrilla y la guerrilla ejército de liberación nacional ELN desde este lunes 14 de agosto como ya hemos visto a través de las noticias que se han transmitido a través de las pantallas venezolanas de televisión se reúnen las partes en la ciudad capital siempre apostando a la paz a la paz total hoy promovida por el presidente Gustavo Petro entonces es parte de lo que podemos mencionar como lo que ha sido esta reunión de trabajo y que da cuenta entonces de estas relaciones diplomáticas que vienen a fortalecerse dentro de lo que ha sido esta relación entre ambas naciones es parte entonces de la información que podemos ofrecer hasta ahora desde el Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio adelante